Una peregrinación a Jerusalén es siempre un regalo de Dios. Venimos aquí, como dijo Francisco de Asís, para ver y tocar al Señor, para conocer sus pasos, para escuchar el eco de sus palabras, para tocar el lugar donde fue colocado. Estas son las palabras pronunciadas por el cardenal y gran maestre de la Orden, Fernando Filoni, en el momento álgido de su peregrinación a Tierra Santa. Durante la entrada solemne el pasado 10 de mayo en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Jerusalén, Belén, Nazaret y Jordania, etapas de una peregrinación repetidamente aplazada a causa de la pandemia, en la que se alternaron encuentros institucionales, visitas a algunas obras, hasta la consagración de una nueva iglesia en Yubeija, cerca de Amán, cuya construcción ha sido apoyada en gran medida por la Orden. Nuestra obra no es solo de apoyo pastoral, sino sobre todo educativo y social. En las escuelas, en las muchas escuelas que tenemos, más de 40, hay niños musulmanes, cristianos y de otras religiones. Ahí es donde comienza la coeducación. Si falta este aspecto, está claro que no tendremos futuro, pero la comprensión mutua del conocimiento ciertamente puede ayudar mucho a este diálogo. Estima y conocimiento. Creo que este es el camino. Debemos continuar un camino que se transita lentamente. No hace milagros, sino lo cotidiano que se construye ladrillo a ladrillo. No es una vía, como diría, que fa miracoli, sino lo cotidiano que se construye un po' matone dopo matone. Acompañaban al cardenal Filoni el teniente general Agostino Borromeo, el gobernador general embajador Leonardo Visconti di Modrone, y una delegación representativa de las damas y caballeros de la Orden, presentes en unos 40 países del mundo, y divididos en 60 lugartenencias y delegaciones magistrales, que desde el siglo XIV están al servicio de las piedras vivas en Tierra Santa. Una misión secular que la Orden dirige principalmente al apoyo de la presencia cristiana en Tierra Santa. No solo apoyo económico, sino también moral, a través, precisamente, de la peregrinación. Creo que ahora todo va a ser como antes, quizás hasta con más impulso, porque todos saben que estas instituciones lo necesitan. El amor que nos lleva aquí es el amor compartido por 30.000 damas y caballeros de todo el mundo. Vendrán muchos, algunos ya han venido, y algunos vendrán. Esto también dará la oportunidad de retomar todas aquellas actividades paralelas a la peregrinación que traerán algún beneficio a esta población que tanto ha sufrido y que llevamos en el corazón.